bueno amigos la semana 6 y bueno ya estamos entre las últimas misiones de la semana 6 de la resistencia establece donde bueno vamos a venirnos a ver vamos a la vamos a la vamos a la vamos a algo que el lago es un puntito nada más un punto muy chico para poder interactuar bueno debajo del mapa también sale la misión que hemos marcado bueno está bueno a ver se me apagó el monitor ahí está ahí hasta el monitoreo así a ver ahí está el punto bueno hay que agarrar hay que agarrarlo rápido porque nos van a matar voy a agarrar interactuar rápido porque nos van a matar y bueno 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 efe 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 bueno amigos como vieron en el vídeo no habían matado bueno lo que vamos a hacer es ahora configura designadores de objetivo vamos a agarrar aquí las armas porque nos va a servir para poder cubrirnos y aquí tenemos el primero y vámonos vamos por el primero a esta ubicación tenemos el primero el primer láser y ahora vamos por el segundo láser todo lo vamos a tener justo aquí marcados a a ver mi personaje se había quedado parado igual todo te lo marca en el mapa yo aquí te estoy mostrando para que tú veas a ver en qué lugar se puede encontrar mucho más rápido mire mi gente aquí estamos viniendo por la fortaleza miren justo al costado hay como una granja y miren este sería el punto ahora y nomás no va a matar más rápido porque ya hay una persona vamos a recoger el punto y listo me sentamos por el siguiente punto y aquí encontraríamos el último láser a ver voy a ponerlo bien ahora sí el último interactuamos y ahí nos daría la recompensa bueno la experiencia y ese sería el última la última misión de la resistencia hemos traído toda la misión a la resistencia presiones de cubierta y bueno ya según el caso de una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido nuevos hasta el siguiente videíto